¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a presentar las tostaditas salmas de Sanísimo, un complemento perfecto si estás iniciando una dieta. En este caso les voy a presentar una de las formas en que pueden utilizar estas tostaditas. Yo tengo aquí un tipo guacamole y lo pondré en las salmas. Cada paquetito tiene 3 tostaditas de maíz blanco horneadas que aportan sólo 72 calorías sin grasa. Estas tostaditas de maíz blanco horneadas están hechas sin colesterol, sin conservadores artificiales, libres de gluten y sin grasa. Al estar hechas 100% de maíz blanco nos proporcionan vitaminas, energía, proteínas y minerales que nos ayudan en nuestra vida diaria. Y así es como tienes un almuerzo bajo en grasa que te aporta energía, vitaminas y proteínas. Delicioso. Y las puedes encontrar en Walmart México. Bye!